Mi nombre es Alanis Carulla, estoy en la ciudad de Quito, en Ecuador, Chevrolet. Nosotros estamos en la escuela de venta de General Motors, en el ciclo 4. Los profesores seleccionados son una eminencia, son personas que aparte de que tienen un nivel profesional de liderazgo, de tutorías, nos transmiten sus experiencias, sus vivencias y nos transmiten todo lo que han aprendido en el transcurso de su vida. Es un programa bien estructurado, es un programa que hace líderes, es un programa que hace que las personas con el conocimiento de los profesores nos hagan vivir todo lo que vivimos anteriormente cuando estudiamos en la universidad, que no se nos olvide eso. La experiencia más valiosa en este año de entrenamiento de la escuela es el día a día, el saber que hay que estudiar, que hay que prepararse, de que no nos podemos dejar y que esto nos sirve para nosotros para un mejor futuro, para ponernos nuestros propios negocios, para ser mejores más adelante. Chicos, chicas, jóvenes, viejos, los que quieran entrar en este nivel, no se lo pierdan. Es una experiencia que la van a recordar siempre. La trascendencia de esta universidad, de esto, es llegar a hacer algo en la vida y no quedarnos ahí.